Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en inglés. Mi nombre es Quique Rodríguez y ahora les voy a presentar este tema que es Past Simple o Pasado Simple en inglés. El Pasado Simple en inglés es uno de los temas básicos que debes estudiar si quieres aprender inglés. Si no quieres tener huecos en tu aprendizaje, debes cubrirlo. Este tema se estudia antes de lo que son los tiempos compuestos o tiempos que llevan un verbo en ING. Por ejemplo, Playing, Working, Studying. El Past Simple es uno de los temas más difíciles de aprender en el inglés. Por lo siguiente, cuando vamos a hacer oraciones afirmativas en Past Simple, en Pasado Simple, tenemos que usar siempre un sujeto, quien indica la acción, quien realiza la acción. Después tenemos que usar un verbo en pasado, después un complemento. Esto es muy importante. Vamos a narrar acciones que sucedieron en un momento determinado en el pasado. Entonces, vamos a decir quién realizó la acción. Vamos a suponer que yo realicé la acción. ¿Qué hice yo? Bueno, vamos a decir que yo comí pizza. Vamos a indicar también un tiempo en el pasado. Puede ser yo comí pizza hace dos semanas, yo comí pizza hace un mes, yo comí pizza ayer, anoche. Vamos a decir que hace dos semanas. Entonces, aquí escribimos two weeks ago. Yo comí pizza hace dos semanas. Es muy importante que cuando usamos pasado simple, indiquemos un tiempo en el pasado, porque se puede malinterpretar a que no es pasado simple, sino un present perfect. Entonces, aquí, ¿de dónde viene la palabra eat? La palabra eat viene de eat, eat, eaten. El verbo eat, que es el verbo comer, es un verbo irregular. Los verbos irregulares cambian en sus tres formas. Cambian en presente, en pasado y en participio pasado. Pero no todos cambian. Algunos se repiten aquí y aquí. Hay también algunos otros verbos irregulares que se repiten. Por ejemplo, el verbo cut, que es cortar. Cut, cut, cut. Ese es igual. Bueno, entonces tenemos I ate pizza two weeks ago. Yo comí pizza hace dos semanas. Aquí este es verbo en presente, verbo en pasado y verbo en participio pasado. Entonces, verbo en pasado es ate, por eso lo estamos utilizando aquí. Verbo past ate. Ya que tenemos nuestra expresión en el modo afirmativo, ahora vamos a construirla en el modo negativo. En el modo negativo también vamos a utilizar una fórmula. La fórmula no te la pongo así como para que tú te la grabes. Esto es muy criticable por algunos, incluso maestros, que dicen tener las claves del éxito y dicen tener ahora sí que técnicas más innovadoras para enseñar este tiempo verbal. Pero yo lo que he visto es que muchos alumnos se confunden. Entonces, si no les enseñas bajo ciertas fórmulas, bajo ciertos esquemas que deben de construir en su mente, albergar estos esquemas para que no olviden los tiempos verbales, pienso que los alumnos se confunden. Confunden un tiempo verbal con otro, confunden el pasado simple con el participio pasado, lo que es el past perfect y hacen un enredo. Entonces, por esta vez vamos a abordarlo en cuanto a fórmulas. Tenemos la estructura negativa, sujeto, después el uso de did, not, después un verbo, pero ahora el verbo es en presente y después un complemento. Aquí, algo muy importante que debes recordar es que cuando uses did, estás indicando pasado. Entonces, did nunca, de los nunca puedes utilizarlo con un verbo en pasado, porque se hace lo que es una, lo que se convierte en un pleonasmo, se convierte en algo redundante. Entonces, en inglés los pleonasmos son errores, son las redundancias, no se aceptan. Tenemos que utilizar verbo en presente con did not. O en el caso del interrogativo que es did, el verbo también va en presente. Entonces, acá no tenemos did, por eso el verbo va en pasado. Entonces, vamos a hacer esta misma oración, pero en el modo negativo. Nos quedaría el sujeto, quedamos que es I, este lo bajamos, I did not. I did not, lo puedes contraer y se convierte a didn't. El modo formal es did not, es escribir completamente la palabra did not, pero también lo podemos contraer a didn't. Entonces, I didn't, después el verbo en presente, los verbos les había dicho que era eat, después era ate y después era eaten. Este no lo vamos a utilizar aquí. Aquí simplemente vamos a utilizar el verbo en presente y el verbo en pasado. Entonces, verbo en presente, tenemos que es eat y el complemento que es pizza two weeks ago. Pizza two weeks ago, hace dos semanas. Yo no comí pizza hace dos semanas. Bueno, entonces vamos a recapitular. Didn't eat, no comí. Aquí he visto que cometemos, bueno, yo lo cometí hace bastante tiempo cuando estaba aprendiendo pasado simple. Yo cometí el error de decir, ok, yo no comí pizza. Si ya sé que no es don't, entonces yo decía, yo no, I don't, yo no. Comí, ah, ok, comí, ate. Entonces, escribí el verbo en pasado. I don't ate. Y decía, yo no comí. Pues esto es un error. Esto yo lo he visto que lo cometen bastantes de mis alumnos. Ya les digo, incluso yo lo cometí hace bastante tiempo. I don't ate es un error. Esto no se debe escribir. Lo que se escribe es, I didn't eat. Siempre que hagas una oración en negativo, tienes que poner el didn't o did not más un verbo en presente. Sí, el verbo siempre tiene que ir en presente o en infinitivo, pero en infinitivo sin to. Un verbo en infinitivo se dice que es un verbo sin conjugar. Aquí los estamos conjugando con los diferentes pronombres o diferentes sujetos. Entonces, recuerda siempre esto. Para la pregunta, tenemos que siempre vamos a comenzar con did. Did, después el sujeto, después, ok. ¿Qué te decía? Cuando uses did, el verbo va en qué? En presente. Muy bien. Entonces, verbo en presente, después el complemento. Entonces, aquí simplemente bajamos did. Después, I, el verbo en presente es eat. Y después el complemento es pizza two weeks ago. Pizza two weeks ago. Y bajamos el signo interrogativo que es para indicar una pregunta. Entonces, tenemos did I eat pizza two weeks ago? Y si alguien te pregunta did you, o sea, si te preguntan a ti es did, y aquí en lugar de I sería you, o sea tú. Did you eat pizza two weeks ago? Y tú, ¿cómo responderías? Tú responderías, sí, yo comí pizza. Entonces, para no decir, sí, yo comí pizza hace dos semanas, simplemente dirías, sí, yo lo hice. En inglés esto se dice así. Yes, I did. Recordemos que did indica realizar una acción en pasado. Entonces, did es el pasado del verbo do. El verbo do es do, did, después done. Did. Do, did, done. Entonces, hacer, hice. Entonces, yes, I did. Sí, yo lo hice. Este did va a redundar todo esto. Sí, yes, I, o sea, sí, yo comí pizza hace dos semanas, todo eso. Esto es pasado simple en inglés, amigos. Esto es lo más básico del inglés. Es un tiempo simple, es un tiempo de los que no debes saltarte. Y estos son los principales errores que he visto que cometen. Entonces, aquí se usa el verbo did, no como verbo, sino como auxiliar. Aquí tenemos lo que es did como auxiliar. Y aquí tenemos did como auxiliar. Y aquí también tenemos did como auxiliar. Es un auxiliar de un verbo principal. El verbo principal aquí es este. Entonces, did del verbo principal este, que es it. Acá tenemos did del verbo principal. Y aquí tenemos did del verbo principal, que es it. Es el verbo que va a convertirse a pasado porque le estás colocando did. Si no le colocas did a it, el verbo no es se convierte en pasado. Para dominar el pasado simple, necesitas saber verbos en inglés. Los verbos son los siguientes. Los verbos siempre se van a dividir en dos categorías. Se van a dividir en verbos regulares y verbos irregulares. Irregular verbs and regular verbs. Lo que debes saber aquí en pasado simple es estudiar verbos irregulares. Cuando estudias verbos irregulares, tienes mayor posibilidades de ampliar tu escritura. ¿Por qué? Porque vas a tener repertorio para escribir, repertorio para hablar también en el inglés. Entonces, yo te recomiendo que estudies los verbos irregulares, que son verbos como estos. No tienen una terminación determinada. En cambio, los verbos regulares siempre llevan una terminación determinada. Estos terminan en ed, o sea, verb y di. Como, por ejemplo, el verbo mirar. Watch. Mirar. Y le vamos a agregar ed. Watched. El verbo watched es para decir que alguien miró algo. Por ejemplo, por ejemplo, I watched a movie last night. Yo vi una película anoche. Yo miré una película anoche. Entonces, si este enunciado lo pasamos a negativo, nos quedaría I didn't watch. Aquí ya no le agregamos ed. Simplemente ed es en el modo pasado. O sea, para hacer oración en afirmativo. I didn't watch a movie last night. ¿Ok? Ahora, si lo vamos a pasar a una pregunta, sería Did I... Y el verbo, ¿cómo va? ¿En pasado o en presente? Did I watch... En presente. Presente y este es pasado. Did I watch a movie... Last night. Aquí tenemos last. Ok. Entonces, el verbo watch, así como estos, es watch. Y en pasado es watched. Y en participio pasado también es watched. Entonces, esto es lo que debes recordar. ¿De dónde extraer los verbos que vas a utilizar para conjugar las oraciones en pasado simple? Recuerda, en donde no lleva did, aquí lleva did y aquí lleva did. Aunque sea negativo, también es did. Es donde vas a colocar el verbo en pasado. Y los verbos en presente, donde lleva did. ¿Por qué? Porque did y didn't van a hacer que el verbo se cambie a pasado. Entonces, aquí... I didn't watch. Yo no miré. Did I watch. Yo miré. En modo interrogativo. Entonces, aquí las respuestas serían... Yes, I did. O la negativa, no. I didn't. ¿Sí? Para no volver a repetir. Sí, yo la miré. No, yo no la miré. Amigos, hemos llegado al final de este video. No me resta más que darte las gracias por verlo. Se me pasaba un detalle decirte que todos los pronombres o sujetos aquí, en el pasado simple, se pueden sustituir por nombres. Por ejemplo, he watched, él miró, o Peter didn't watch. Peter no miró. O sea, puedes poner el pronombre o puedes poner el sujeto. Y la fórmula, ya te expuse las fórmulas, en afirmativo, negativo, interrogativo, se usa igual para todos los sujetos. Aquí no es como en el presente simple, que tenemos que colocar una S al final del verbo para una tercera persona. Por ejemplo, he works, él trabaja, she works, ella trabaja, it works, eso trabaja. Y para I, no lleva la S. Por ejemplo, I work, yo trabajo. Entonces, eso es presente simple. En presente simple hay ciertos detalles con los sujetos. Aquí todo es igual, todo se conjuga de igual manera. Amigos, no me resta más que decirles que muchas gracias por el apoyo. Este tema ya lo había grabado, pero no tuve otra opción más que volver a regrabarlo, porque la calidad anterior pues daba mucho que desear. Vamos a ver poco a poco si vamos regrabando esos videos para tener el contenido que sea más nítido, más nítido en cuanto a imagen y en cuanto al audio principalmente. Bueno, si te gustó el video, por favor dale un like, compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, sígueme en Facebook, contáctame si tienes alguna duda, algún tema que quieras que yo te ayude. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.